Extraño tu aroma en la cama Desde que dejas cuando entras y sales Donde quedaron los besos y todos los planes No se si vivir o morir Me encuentro en un limbo desde que te fuiste de aquí Eres la única persona que yo quiero que se ven encima de mí Mi libertad no la quiero Tampoco la vi de soltero Yo lo que quiero es que quieran lo mismo que todos queremos Tener una cuenta de banco con dígitos y mucho cero Hacerle la mola a ti y de paso gastar el libre Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un balsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un balsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Yo sin ti yo no me vuelvo a enamorar No sé ni qué pensar Ya sé por qué todo me sale mal Mentí diciéndote que era leal Siendo un amor real Le pido a Dios me pueda perdonar No, quiero que te vayas No, quiero que te vayas Vamos a intentarlo porque no salvamos nuestra relación Tú sabes, bebé Tú sabes, bebé Perdona, bebé Hey, bebé Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un balsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un balsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé No romes la cama Desde que dejas cuando entras y sales Donde quedaron los besos y todos los planes No sé si vivir o morir Me encuentro en un limbo desde que te fuiste de aquí Eres la única persona que yo quiero que se venga encima de mí Mi libertad no la quiero Tampoco la vi de soltero Yo lo que quiero es que quieras lo mismo que todos queremos Tenerle una cuenta de banco con dígitos y mucho cero Hacerle la mola a diario y de paso gastar el IBE Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un balsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un balsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé